Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona y vamos a, ¿cómo decirlo? Ya estamos listos, ya estamos en Avidea World y ahora vamos por este camino y aquí como vemos en el mapa ya hemos, ya he, ya recorrido todo un camino, decidí recorrerlo, explorarlo por fuera de cámara. Tanto para aumentar de nivel como para saber que camino es, para así no tener que comerme uno tras otro callejón sin salida. Y si, hemos descubierto ciertas salas, entre ellas están el árbol Augustus, la fuente del Hada Kelly y el cuarto y el Belved Room que vamos a introducirnos ahora mismo, ya verán por qué. Vamos, vamos a ver, si me sale un persona en lo de función, pues lo muestro, si no, lo corto. Bueno, ahora vamos a asignarle el, a Nate, lo que es el, lo que es Alfred. Y vamos a eliminar a Game. Listo. Y tenemos el Mobile Suite. Y lo vamos a equipar ahora. Y, no, parece que Alana todavía no puede atender a Hanuk, pero no importa. Igual, al fin y al cabo, ya estamos en la última mazmorra, la mazmorra final. Así, y nos vamos a enfrentar a un jefe final. Así que vamos a enfrentarnos con los personas definitivos. Sin, más, ni más ni menos. Que los personajes definitivos. Y no importa si estarán en máximo rango, no los voy a cambiar. Y listos, ya todos estamos equipados con los, con nuestros respectivos personas definitivos. Y para tener ese nombre, no tiene, en su mayoría tiene ataques de tierra. Y ahora, y ahora, sí, vamos. Vamos a mostrar los caminos. Sí, y nos vamos en dirección este. Vamos a seguir el camino. Y nos topamos con enemigos, claro que sí. Y vamos a ver en acción a los personas definitivos. Ra, ya aprendió Glacier y Blaze. Y vamos a atacar así, con Glacier. ¿Por qué no? Maddie atacará con... Inferno. Ahora solamente tiene... El único ataque que tiene Maddie es, por ahora es Inferno en mi persona. Y Alfred vamos a hacer Slip Swank. Y Mark con... Eternity. Y Alana con... Ginseng All. Y listo, vamos a mostrar a Flair. Con ustedes, Flair. Magician Flair. Que se los carga de una. Y listo. Al parecer, como que... Literalmente el espíritu de Alfred... Va con Nate. Literalmente. Pues me equivoco el camino. A pesar de haber... Recorrido. Haberlo recorrido. Y a ver. Que me recuerde. Que me acuerde. De todas maneras, aquí... Trata que sorpresa. Bueno. No pasa nada. Con dos de esos enemigos ya... Me enfrenté. Pero no los derrope. Sino que... En vez de eso... Hice una negociación. Y... Vamos a mostrar... Aquí tenemos a Golem. Que absorbe la tierra. Y es débil contra... Los ataques sónicos. Moroku. Que refleja las balas. Y fuerte con la magia. Ramia. Ese es... Es el nuevo... Este... Es la primera vez que aparece... Cuando grabo. Y hablando de eso... Cambian... Hablando de... Personales que... Me enfrenté por fuera de cámara... Y algunos que aparecen... Cuando grabo y algunos que no. Bueno. Los rostros... Algunas máscaras... Que se encontraron... En la cueva Alaya. Detrás del santuario. Resulta que representan... Los pecados capitales. Y si... Son... Son... Son seis máscaras... Que representan... Los pecados capitales. La envidia. La soberbia. La ira. La lujuria. La avaricia. Bueno. Faltó la pereza... El cual... Le dio pereza salir en video. Y... El único que no aparece... En el juego... Es... La gula. Quizás porque se comía a sí mismo. Ja 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 ja. Bueno. Vamos a ver... Aquí tenemos a... Emperador Ra. Que si mal no me equivoco es una referencia al dios egipcio. A un dios egipcio. Y tenemos el Ternity. Con el chariot... Demo. Y... Lo eliminó. Al golem. Y... Vamos a atacar con... Glaciar. Y... A curar a todos. Ah... No... Olvide... No sé si se mostró a la sacerdotisa balsante. Pero bueno. Si no se mostró, pues ahí lo muestro. Eternity. Y tenemos a... Yudmend Alfred. Estás muerto. Bueno, los... Las sacerdotisas... Son... Por lo general Philips. Ya vi que significa cada uno. Emperador. Bueno. Sabemos... Sé que emperador significa emperador. Riestes. Riestes. Significa... Significa... Sacerdotisa. Ah... Vamos a ver. Si tenemos algún antídoto o algo. Perfecto. Ah... No. Se supone que eliminaría un mal estado. Y ese es uno. Salí... Salí timado. Salí timado. Vamos. Por suerte tenemos a... Chats. Que cura... Que cura el veneno. Por suerte. Y vamos a seguir. Vamos a ver. Sigamos el camino. A ver... ¿Qué hay? Vamos a mirar. Para que no hay camino. Uy. Ah... Claro. Me equivoqué el camino. Qué bien. Me equivoqué. Menudo fail. Vamos a... Devolver. Tengo que devolverme. Bueno. No pasa nada. Sigamos. Pues... Casi... Me caigo en... Callejón sin salida. Casi me caigo en... Callejón sin salida. Vamos a seguir. Vamos a ver... Si este es el camino correcto. Vamos a seguir... Este camino. Y si... Por alguna razón hay una... Un pasillo bien estrecho. Digo bien angosto. Bien ancho. Que diga. Algo parece una habitación. Vamos a responder. Oh... Si. Vamos. Vamos con... Nathie... Drive. No. Parece que no. Sarcasmo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. cuál es la personalidad de este demonio aunque podría haberlo ignorado vamos a ver hay algunos demonios que hablarán con uno aunque no haya apenas iniciar la batalla y es pues es no puede no decir si responder o ignorar si aquí está el recorrido que hice por ahora más por el momento por fuera de cámara durante la batalla se me ocurrió una idea me equivoqué no era persona era formación por qué no colocar a marc y a nate por delante y al resto por bueno no me acuerdo si cancelé por error la formación o no si resulta que sí y perfecto y ahora sí sigamos vamos a mirar aquí vamos en teoría vamos estamos siguiendo derecho a por si les olvide olvide mencionar que este es como me recuerda a los de saint hermelin una vez que magia uso su magia para alterar la escuela y eliminar las salidas y fue antes de derrotar a la robo rata así mismo pero sin un algunos salones con estudiantes ni nada por el cielo bueno los únicos habitaciones que habían son el como dije el árbol augustus el árbol augustus la fuente de la fuente helada y por supuesto él la fuente helada y por supuesto como decirlo al verberdum que diga que es en donde los transformamos dos personas y ese mismo lugar fue donde ya se le asignó a me lo que es lo que es él lo que es el personal definitivo que es al frente y eliminado casi la mayoría de los personas de arcana charios son de atacantes físicos atacan por físico las sacerdotisas son más enfocados a la que enfocadas a la curación y los magos por lo general tienden a enfocarse a la magia bueno después de todos son magos al fin y al cabo aunque me rebote el ataque bueno no me causa daño sino problemas de estado pero bueno al menos podré aumentar de rango al persona definitivo de nate por el momento tiene la canción de sueño por el momento tiene la canción de sueño por el momento tiene la canción de sueño las balas petrifican al a los demonios y ese ataque es brutal vamos a atacar con balas a curar a usar la canción de sueño no 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 vamos a defender Mr. Him no 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 si no me equivoco es del mismo persona es un jester voy a mirar las tarjetas a ver quizás no le puse cuidado a los a no este no es si este ese era el nombre es como los otros personas son algunas personas son diferentes a los demonios dos personas que tienen el nombre de algunos demonios y vamos a ver vamos a si vamos por el camino correcto espero que no estemos devolviendo al final ya conoce algún otro movimiento especialmente uno de ataque vamos a ver cuál será el nuevo movimiento de alfred lo we no causa mucho daño después todo los látigos no generalmente no causan daño nos causa mucho daño que digamos vamos a ver si en el o los objetos equipables se pueden vamos a ver si se puede hablando equipables vamos a ver si después si tiene uno mejor una vez terminada la batalla claro vamos a ver si vamos por el camino vamos por el camino correcto si estamos cerca ya no estamos acercando a las escaleras y una vez que subamos a las escaleras lo vamos a dejar por cada bifurcación miro el mapa para no comerme los los pasillos los callejones y un ataque sorpresa claro que sí aquí tenemos los leo vamos a cambiar a veces los ataques sorpresa así que hacen invierten la formación los que están atrás atacan al frente los que atacan los que están al frente se quedan atrás vamos a curar generalmente los enemigos que son están basados en animales son no les afectan a la tarea ni cualquier otra técnica parecida pero si les son débiles al átigo y al parecer flex y que está sentado está poderoso claro olvidé que hay una persona que cura el envenenamiento y por supuesto vamos a curar la salud por qué no ya estamos cerca de las escaleras por cierto como que la animación del el más de la conciencia estuvo excelente activa el el y de el el él el 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 Pero los ataques de elementales y el látigo sí les causan mucho daño. Ahí pareciera como si fuera de fuego, pero no. En realidad es de tierra. Y Mario aumentó de nivel. Claro está. Y ahí tenemos las escaleras. Y es el momento perfecto para dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.